Pero cierro con esto para decirles gracias, mi Dios les pague. Como representante no solo de la ciudad de Medellín, sino, y lo digo en nombre de todos los colombianos, mi Dios les pague. Sé que estas semanas que les vienen son de reconocimientos, el presidente dentro de poco seguramente ya los va, o ya fueron donde el presidente. El presidente ya les va a hacer el reconocimiento que le hace a todos los olímpicos, a todos los deportistas olímpicos. Y Mariana quiso, y ellos quisieron hacer algo que a mí me parece muy hermoso. Y ellos dijeron, queremos que sea en los barrios de Medellín, queremos subir a las comunas, queremos que los niños y las personas que nunca tienen la oportunidad de verlos y de ver estas historias de vida, lo puedan hacer, porque queremos inspirar a otros a hacerlo también. Y yo por eso, yo digo, ellos ya no son solo medallistas olímpicos, sino que se han ganado el corazón de todos los colombianos. Mi Dios les pague, yo quiero el aplauso más fuerte para ellos. Vénganse, paran aquí. Gracias. Gracias.